Música Enfrentarte hombre a hombre con estos señores que manejan los trailers en la carretera y demostrarles que una vieja puede, ¿no? Yo como mujer puedo con el que me pongan enfrente. Música Pues yo soy Eva, manejo un trailer, soy digna hija de mi padre. A mi padre le encantaba andar eso en la carretera y a mí también. Me gusta mucho andar en la carretera. Soy una mujer normal, con muchos amores, tengo dos hijas preciosas, una traición, no. Pero la vida sigue, yo agarro carretera y que me paren con mi trailer, a ver quién me puede. La familia es todo, por eso dejé los camiones, aunque es mi vida. Tengo dos hijas preciosas, una que es, está en la edad de la punzada, ¿no? Tiene 18 añitos, es Adrianita y es una reina, es una princesita preciosa y tengo que guiarla. Tengo que dar gracias a esos señores. Y bájale mi reina, porque tú es lo mismo que yo, una mona vestida de seda, hija de trailera. Y la otra es mi Fabiolita, que es una niña con capacidades especiales y que me ha enseñado muchísimo. Y las dos son mi motivo para amar, para seguir. Para mi marido es, yo creo que lamentablemente es una carga, pero a mí no, para mí son mis solecitos las dos. La verdad es una, tú me estás engañando desde hace años. Yo no sé ni con quién, ni con cuántas, ni por qué. Armando es un hombre al que amé mucho, es un hombre que sigo amando, pero es un desconocido. Lo desconozco, no entiendo en qué momento los trailers de nuestras vidas se separaron y agarraron una, una y distinta, ¿no? Armando ya no es el mismo. ¿Cómo seré yo la que ha cambiado tanto que yo no encajo con él? El amor, ¿el amor a qué? Esa sería la primera pregunta, ¿no? Es el amor empezando desde el amor a mí, a Eva. El amor a mi vida, a lo que representa, a lo que doy. El amor a mis hijas. Es la decepción. Y el amor en este momento es la nueva ilusión, el renacer de mi persona. No sé si lo voy a lograr. Hola, yo soy Eva La Traguilera, y los invito a ver a Eva y a todo su mundo por telemundo.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!